MIGUELA 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 Señoras y señores, aquí están MIGUELA 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 El novio de Yanira Señoras y señores Guanajuato Recibe A un enorme Luchador esteta Rey del aire Un luchador honrado Un gladiador decente Que lo que gana se lo gana Con el sudor de su frente Señoras y señores Es un placer darle la bienvenida Al Rey del aire Mascarita Divina Este joven desde que empezó su carrera Siempre en el bando técnico Ya son muchos triunfos Muchos éxitos Campeonatos Lo que lo avalan Como el ídolo El ídolo de la categoría mini El licenciado Antonio Peña Siempre creyó en estos chaparritos Como él les decía Y llegó Mascarita Sagrada La alegría De las notas Modernas Para darle la bienvenida A un elemento Que el día de hoy Demostrará todo su enorme talento Y también honrado a Carta Cabal Totalmente de acuerdo contigo doctor Ahora en el lugar Donde siempre tiene que estar Este joven Porque él nació para ganar Para triunfar Vinny Charlie Manso Lucharon Como referí El máximo lujo Del planeta tierra Don Raúl Salazar Presentamos a los capitanes En la esquina ruda La potencial Liquidez de cualquier técnico Cinco escuelas de lucha Seis de taekwondo Siete de karate Lo hacen el mejor luchador Y el más completo Con ustedes Mini Abismo Negro Y tú Rivera Siempre en la escuela Sacaste cinco Bueno pues como capitán En la esquina técnica Un joven Que no necesita Tanta presentación Porque él ha ganado todo Tiene cuatro máscaras Seis botas Tres cinturones Tiene todo Mascarita Divina Sonó el silbato De Mauricio Medina Vámonos Estamos arrancando En Salamanca Exadrilátero Tres contra tres La categoría Mini Este es el capitán Mascarita Divina Y este es Mini Charlie Manson El doctor Morales Le dijo Niño Vente del lado técnico Y él le obedeció Doctor ¿Cómo la hiciste? Ven nada más ¿Quién es el que domina? Mini Abismo Ahí está Le da tremendo golpe En el pecho Se mete Ministeria Que le bendita La lucha a su novia Yesenia Ah Yesenia Se llama su novia Espero que se llame así No se llama Yesenia Se llama Yesenia Yesenia ¿Sabes qué voy? Te ama Te voy a preguntar ¿Eh? No tú no Por Dios ¿De qué es la novia De este graduador? Yesenia Perfecto De manera mobres amigos Qué hermosísima toma El día de hoy en Salamanca Guarajuato Un fin de semana excepcional Vean nada más Cómo el abuso presenta El abuso doctor El abuso Echeles adentro Rivera Mira nada más Aquí aparece Mini Abismo Negro Nuevamente para castigar El público en Salamanca Como que no lo puede creer Como que no da crédito Que los técnicos No han entrado en ritmo Pero no es que no hayan querido No los han dejado Por las trampas Y por pena Nada más este accionar Solamente bola Pero ya se sacó Y mira esa equivocación Es la equivocación La primera en la frente Y esta puede ser De fatales consecuencias Mascarita divina Ahora Mascarita sagrada Ve usted nada más Aquí no le queda Otra cosa más Que agachar la cabeza El copete es al azar Ve usted nada más El castigo Cállate Hablabas Hablabas Arturo Rivera Promete si Promete si No me promete si Nada Jamaica Ahí están Ahí están Intentando reaccionar El bando técnico Sobre la humanidad De Mini Misteria No tienes No no es de Misteria Es Mini Mascarita divina Di lo que está pasando No Ve ve Por favor doctor Alfonso Mira le está quitando La máscara doctor Efectivamente Ex amigo Rivera Ex compañero Ese Mini Amismo Negro Es lo que se merece Cuando aquí tienen Ustedes amables amigos Un gladiador de No De talento Ah caray Él se la quitó Arturo por favor No Lo vimos claro Regresamos La emoción no termina ¿Qué pasará Con los mini técnicos? ¿Podrán retomar el camino? En unos momentos Lo descubriremos Charly 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 Mira los aplausos El público no se puede equivocar Si la gente grita Histeria 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 Le cantabas Le cantabas Todo Y ahora No creo Mira lo baja bien Pero esa es la clase La fiereza De un hombre que quiere la gloria Que quiere seguir ganando Y que hablen mal El copete Es un par de desgraciados El copete El copete Salazar Es el peor El mejor Es el enorme Con que entrega Vemos a Mascarita Sagrada Que no lo hagas No lo hagas No tienes por qué Espérame Mortal Mortal hacia atrás ¿Qué te parece? Cierra la boca Arturo Esto es magnífico No pasa nada Aquí no hay pasado No pasa nada Mira Ya recibieron alguien Perdón Espérame Dame dos horas Ah bueno Ah venga 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 Jugándose la vida En una forma muy incómoda Doctor Alfonso Morales Va desde la tercera Y da en el blanco Qué bien los técnicos Efectivamente Andrés Maroñas Escobar Y la gente Aquí en Salamanca Hermosa Salamanca Fructífera Salamanca Paul Productiva Ya cállate Rivera Ya cállate Por Dios Ya me tienes Que lo desespera Ya cállate Mira la va a enseñar Que ratero Qué forma de robar Sí, sí es cierto Es un ratero Sí, del copetes No, no Billy Charly ¿Qué está diciendo Del copetes? No me envíen No, doctor A mí no me retome Por favor, doctor Si no Empiezo a decir Su pasado Pues yo te voy a decir El presente Y es muy censurable Y yo les voy a decir El futuro A ver Espérame nada más El coche Que trae Vean nada más La forma Como aquí El coche Estoy en el rincón ¿Qué? El coche Que trae Señoras y señores De dudosa calidad Vean nada más El enorme talento Del extraordinario Procedencia Efectivamente Está ganando los rudos Ya rindieron Ya rindieron los rudos Nada más Ya viene el estómago Este Pero esto qué Y cómo lo tolera Ah, mira nada más Y cómo lo tolera El copen de Sanazar El copen de Sanazar ¿Cómo lo tolera el copen de Sanazar? Es Abis ¿Por qué me voy a callar? ¿Por qué me voy a callar? Que le quitó los sangros No puede ser eso, Arturo Dos, tres Los rudos Los rudos Los rudos Marito Hernández Lash Y el numeroso Atlante ¿Qué tienen que decir, señores? Saludos, Marito ¿Cómo eres amigo de Rivera? Tú eres gente errada Por Dios Esto fue Y su papá también Esto fue un atraco Como el que hicieron los jóvenes Allí en el circuito interior Frente a la Procuraduría del Consumidor Que todo el mundo los vio Es un atraco Abismo Negro Abismo Negro Llega Llega Para hacer justicia Demasiado tarde No, hombre Vas a ver que no Esto no se acaba, Arturo El triunfo está dado Para los rudos, Andrés En eso tiene razón El corrupto de Rivera En eso tiene razón ¿Qué pasó, mi doc? ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Rivera? ¿Sabes qué? En esta ocasión Es indignante Pero esto va a seguir Bien, Abismo Negro Mira nada más Esto, esto Va a marcar la diferencia Se metieron con Abismo Negro El gran dototote Es el fiscal de hierro Pero son cuatro Son cuatro Duro, duro Vas a ver lo que va a pasar Le están dando hasta para llevar Ya el doctor Daza Está atendiendo al pequeñín Que le dieron Que le dieron su patiza Echa brincos Pero Él se va a componer Doctor Alfonso Morales Esto va a cambiar Tú ten calma ¿Cómo va a cambiar? ¿Cómo va a cambiar? Esto es un mar de corrupción ¡Ay, Yamachita! ¡Ay, Yamachita! ¡Rivera! ¡Rivera, qué bárbaro! ¡Qué bárbaro, por Dios! Ya te arreglaron, doctor Bueno, pues esto termina De una forma accidentada Quizás no es ni gusta Ni correcta Pero por supuesto Pero ha terminado Se da ese resultado Arturo es... ¡Lo rudo, lo rudo, lo rudo! ¡Y el poderoso Atlante! ¡Ya cállate, Rivera! ¡Ya cállate! Bueno, pues aquí estaba Abismo Negro ¡Ay! ¡Qué pena me da! ¡Ay, qué pena! Regresamos Televisa Deportes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!